Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un videito más, a un video corto En esta ocasión vamos a estar realizando un diseñito con efecto espejo Voy a estar utilizando este de la marca de KS Nails Que no me super encanta para los efectos Pero pues bueno, es lo que hay ahorita Voy a estar aplicando una capa delgadita en mi uña Como ustedes podrán ver ahí, pues yo ya tengo mi gel semi permanente listo Este, si tú no lo has visto en el video anterior Te lo dejé, te lo voy a dejar por aquí en un enlace Si es que lo quieres ir a ver Y hice una extensión, una pequeñita extensión con gel Este, muy padre la verdad, muy práctico Entonces pues bueno, ahí volviendo al video Voy a estar aplicando una carpita de este top Les decía que no me encanta porque siento que no te deja tan, 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 tan espejo el efecto Pero como quiera de igual manera, pues se puede utilizar Ahí voy a estar curando en lámpara por 60 segundos Si tiene que ser 60 segundos chicas Porque si ustedes lo dejan menos tiempo El efecto se les va a hacer como... Se les va a opacar O de pronto no se va a adherir bien Entonces este, yo sí recomiendo que lo dejen 60 segunditos A mí me gusta aplicarlo también Otro tip ahí que les doy Este, es aplicarlo en cuanto salga de lámpara ¿Por qué en cuanto salga de lámpara? Porque el gel todavía está calientito Entonces esto me va a ayudar a que el polvo O el efecto se adhiera Este, pues con mayor facilidad Este efecto no tiene marca chicas Es un efecto económico Muy padre porque viene mucho Mucho producto Y pues ahí con mi brochita Voy a estarlo aplicando primero a toquecitos A toquecitos Este, y después ya lo voy a ir como frotando Para empezar a hacer ese efecto espejo Que yo quiero lograr Aquí lo voy a estar haciendo en mi dedo pulgar Y también lo voy a estar haciendo en mi dedo Es el anular Ok, ahorita lo van a ver El diseño la verdad es que este es un diseño muy padre Y muy fácil de hacer O sea, tú se lo puedes ofrecer a tus clientas Y pues ahí ya le pones ahí como que un plus Aparte que ahorita anda en súper tendencia Otra vez todo lo que tenga que ver con efecto espejo Y más en este tono como dorado Ustedes saben que todas las tendencias que de antes O sea, que ya habían estado en tendencia Pues regresan Entonces yo les recomiendo que nunca se deshagan De ningún tipo efecto O foil, etcétera Porque todo eso siempre regresa Ahí con mi brochita Yo estoy utilizando esta brochita Que muy padre Es de maquillaje Pero yo la voy a estar utilizando en esta ocasión Voy a estar retirando todo el polvito Que me quedó ahí alrededor de la piel Primero lo voy a estar sacudiendo de esta manera Y ya después lo voy a estar sellando con mi top coat Curando el lámpara igual por 60 segundos Ahí yo les decía que hice este diseñito Voy a poner ahí como que un círculo abstracto Este... Para posteriormente también estarle aplicando el... El efecto espejo Se ve súper, súper padre Otro tip que yo les doy Que sí funciona En esta ocasión Yo no lo voy a aplicar Pero yo lo aplicaba en clientas Eh... Ah, bueno El tip que les doy Es aplicarle Ya sea rubber O sellarlo también Con gel de construcción Un gel que sea denso ¿Para qué? Para que cuando tu cliente te llegue al retoque El efecto espejo te llegue intacto Vean Ahí voy Ahí ya realicé los relieves Yo lo estuve realizando con mi gel para cristales Que les digo que es muy denso Y ahí no hubo necesidad de aplicarle el top coat Porque yo lo puse así directo Y la verdad es que sí me gustó mucho como quedó Y vean Vean Ahorita les voy a mostrar el resultado final Para que ustedes vean Que este diseño Chicas Se les va a vender Sí o sí Acuérdense que ustedes Lo que tienen que hacer Para vender sus diseñitos Es hacérselo En sus propias manos Tomarle foto Y subirlo Entonces es así como Las clientas Van a ver tu trabajo Sí Obviamente Si apenas vas empezando En esto de las uñas ¿Verdad? Ya conforme pase el tiempo Pues tus clientas Pues ya tienen que conocer Tu trabajo Ahí yo voy a estar sellando En esta ocasión Con mi top coat El mismo que yo apliqué Para colocar el efecto espejo Pero les digo Que ustedes pueden aplicar Un rubber O un gel de construcción Para que el efecto No se les caiga A las clientas Conforme vayan pasando los días ¿No? Ahí ya por último Para finalizar Ya que curé El lámpara Obviamente mi top coat O mi rubber O mi gel de construcción Etcétera Lo que voy a estar haciendo Ya que está bien sellado El producto Voy a estar pasando Una toallita Ya sea con synergy O tantito Sunny spray Y voy a estar Retirando Todo Todo el producto Que haya quedado En la piel De mi clienta En este caso En mi piel Para que El trabajo Se vea Más limpio Más bonito Y pues nada Espero que te haya gustado Mucho este video Te voy a dejar El resultado final A mi me encantó Me super encantó Este diseño Está muy bonito Y elegante Y creo que Si se lo ofreces A tus clientas Les va a encantar Tanto como a mi Te dejo el resultado final En un videito No olvides comentarte Comentarte Comentarme Que te pareció Y nos vemos En la próxima Bye bye Bye